A lo largo de este año se han llevado a cabo importantes proyectos en el espacio y de algunos ya se empiezan a ver los resultados. Es el caso del telescopio James Webb, considerado el más sofisticado de todos los que se han construido hasta el momento. Lleva un año orbitando por el espacio y es una especie de máquina del tiempo. Ya ha demostrado que es capaz de viajar hasta 13.000 millones de años atrás. Se han podido fotografiar planetas nunca vistos con esta calidad. Algunos de ellos son estos, el quinteto de galaxias de Estefan o el famoso Anillo Sur. Y el objetivo es ir más allá, porque estos datos que se han hecho públicos son científicamente válidos, pero todavía no ha habido un análisis en detalle. El primer hallazgo ha sido un planeta fuera del Sistema Solar, del que se desconocía su presencia. Gracias al aparato de última tecnología, los ingenieros de la NASA han descubierto la señal inconfundible del agua, pero aseguran que esto es solo el principio. Creo que el James Webb va a traer una revolución en términos de investigación astronómica y darnos mucho más conocimiento sobre el universo. La misión Artemis es el otro gran proyecto de la NASA y de otras agencias como la Estación Espacial Europea, que ahora ya es una realidad. Con el cohete SLS y la nave Orion, se podrán enviar de nuevo seres humanos a la Luna, algo que no ocurría desde hacía más de medio siglo. Ya llevamos ya 50 años desde que los humanos estuvimos en la superficie lunar. Con el Artemis estamos volviendo a poner los pies humanos en la Luna. En noviembre se lanzó la primera misión de prueba no tripulada que orbitó por la Luna, aunque no llegó a la superficie. Eso será en la próxima misión. Pero ahora ya se pueden analizar algunos materiales recogidos en el espacio para ver en qué condiciones podrían vivir los humanos en el satélite. Y el hecho de poder vivir en la Luna creo que va a beneficiar económicamente y la calidad de la vida en la Tierra se va a beneficiar también. La NASA dice estar satisfecha porque la primera misión fue un éxito y todo salió según lo previsto. Incluso con el amenizaje de la nave Orion de vuelta a la Tierra, el objetivo final es poder ir a Marte y que la Luna sea una especie de estación de servicio. La fecha para enviar seres humanos allá ahora ya está más cerca que nunca. En 2024 para poder llevar a los astronautas alrededor de la Luna y ya para el 2025 poder ya ir a la superficie de la Luna de nuevo. Y Elon Musk también ha sido protagonista en la industria aeroespacial, no solo por la compra de Twitter. Su empresa SpaceX está revolucionando el sector y será el gran aliado en la misión Artemis. Necesita un módulo lunar para aterrizar en la superficie de la Luna. Y la NASA ha seleccionado a SpaceX para que el módulo lunar sea desarrollado por la empresa que lidera Elon Musk. La intención de Musk es poder realizar viajes turísticos al espacio con más de 200 personas al mismo tiempo. Y según los expertos, este proyecto está también muy cerca de ser una realidad. Anthony Belchip, Vodiamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!